Del Trio Sentimiento, Roberto Realpe que quiere enviar un saludo, un abrazo a toda la gente linda y aprovechando esta serenata importante en homenaje al Dr. Vicente Toscano. Adelante. Yeah, it was a very big surprise for us, for Trio Sentimiento. To be here in the Vicente House. Vicente, yes. This is especially for the Latino American people in London. El Phanacastle, Kenneyton, Kingston, Chelsea, really is very, very, I want to send a big, huge for them. The next time, I go there. Right, the Trio Sentimiento, este trío ecuatoriano, para esa comunidad latinoamericana allá en Londres. Gracias. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Yo estoy bastante sorprendido de tanta amabilidad de ustedes. Y les digo, parece que están precisos, ¿sabe por qué? Porque la próxima semana cumplo años en agosto. Felicidades a todos. Y parece que esto es un... Que viva el compañero. Adelantado. Y de aquí, verá, el cuento. Con mi hermano, con mi hermano Gemelo Mechizo, cumplíamos años juntos, ¿no? Decíamos, vamos a cumplir ya 74 años, cuando 37 años teníamos cada uno. Ahora hubiéramos cumplido 108 años, ¿no? Y era la novena. Novena antes y novena después. Ya. Ahí está. Que viva el cumpleaños. Sí. Para nosotros está un gusto nuevamente estar la próxima semana aquí también, en su cumpleaños. Así que... Me encantado. Sí. Bueno, cada ocho. Cada ocho. Es el 6 de agosto, por si acaso. Bueno, con mi doctor vamos a tener la oportunidad de ser embajadores del talento de Ecuador. Posiblemente. Tenemos. Vamos a viajar, si Dios quiere, pues lo permite, desde el gobierno, en cualquier instancia pública que esté el doctor, sea en el país o en el extranjero, nosotros vamos a acompañarle de la mano. Y por supuesto, invitados ustedes, trío sentimientos. Muy amable, gracias. Porque la cultura, el arte, la música, debe prevalecer siempre en todo pueblo. Y qué mejor, en el pueblo ecuatoriano. Ay, 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 al estilo del trío sentimiento. Esta es mi música, Ecuador. Penas porque no me amas, penas porque tengo amor, penas me llena el alma, penas que causan dolor, penas porque fui dichoso, penas porque ya no soy, penas porque ya no soy, penas por mi viejo amor, penas y de mí estoy lejos, penas que a tu lado estoy. Tanta pena he padecido, que no sé más que llorar, sin embargo a Dios te pido, no me quites mi pena. Y este es el puro sentimiento. Tanta pena he padecido, que no sé más que llorar, sin embargo a Dios te pido, no me quites mi pena. Al ritmo de Cachuyapi, ¿no? Al ritmo de San Juanito. Detonadita. Detonadita. Por supuesto, mi gente linda, latina de sangre caliente, festejándole al doctor Vicente Toscano, una eminencia. Y Ganyegos. Y Ganyegos. Muchas gracias, saludos cordiales. Carrera FM con pura candela.